Mercedes-Benz Clase S. Sistema de órdenes vocales LinguaTronic. Este sistema forma parte del equipamiento de serie en toda la gama. Para activarlo hay que pulsar un botón situado en el volante. A continuación algunos ejemplos. Navegador. Pronunciar destino. Diga el nombre de la localidad, la calle y el número de inmueble. Valdemoro, calle María Moliner, número 9. Número de inmueble, 09. No existe. ¿Desea seleccionar otro o iniciar el guiado al destino? Iniciar guiado al destino. Valdemoro, calle María Moliner. Aceptado. Iniciando el guiado al destino. Cuando pueda, dé la vuelta. Información de ruta. Distancia hasta el destino, 36 kilómetros. Hora de llegada estimada, 22 horas y 44 minutos. Tiempo de marcha restante, 31 minutos. Desactivar instrucción de marcha. Instrucciones de marcha desactivadas. Cancelar guiado al destino. ¿Seguro que desea interrumpir el guiado al destino? Sí. Interrumpiendo el guiado al destino. Buscar dirección. Diga el nombre. Loren. Diga el número de línea que corresponda. Uno. Número uno. Aceptado. No se puede ir a la dirección. Indique la información que falta. Cancelado. En este caso, el guiado no ha comenzado porque la información del contacto no está completa. Teléfono. 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 Marcar número. Diga el número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Marcando el número. Llamar a una persona. Diga el nombre. Loren. Diga el número de línea que corresponda. Uno. Número uno. Aceptado. KM-77. Loren. Móvil. Marcando el número. Escuchar agenda de teléfonos. Armacor. KM-77. Alfonso. KM-77. Estudio. K... ¿Desea llamar a... K... M... 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 Sí. KM-77. Estudio. Móvil. Marcando el número. Audio. Radio. Emisora Europa FM. Frecuencia 104.3. USB. Buscar música. Buscar música. Elija el número de línea que corresponda o diga una categoría. Cuatro. Número cuatro. Aceptado. Diga el nombre de un artista. Aloe Black. ¿Es correcto este artista? Sí. Artista aceptado. ¿Es correcto este álbum? Sí. Álbum aceptado. ¿Es correcto este título? Sí. Título aceptado. Ajustes. El usuario puede activar la ventana de ayuda y realizar la configuración vocal que permite una mejor comprensión del sistema LinguaTronic. ¿Desea obtener más información sobre la individualización antes de comenzar? Sí. La individualización sirve para ajustar mejor LinguaTronic a su voz. Se divide en dos partes. En una parte, el sistema lee distintas secuencias de cifras. En la otra, comandos de voz. Repítalos. Puede salir de la individualización cuando acabe con una de las dos partes o bien seguir con la otra. En caso de haber realizado antes otra individualización, se sobreescribirán los datos. Los datos configurados de fábrica de LinguaTronic no se perderán. Puede reactivarlo siempre que lo desee en el menú Sistema de su sistema Command. La individualización completa dura unos 5 minutos. Apague durante este periodo de tiempo todos los aparatos que puedan provocar interferencias, como por ejemplo la radio, el teléfono, el navegador, etc. etc. M çıktı. No me basta. No.